Bueno Se viene, otra vez Sucubus Sucubus Vamos a poner que la segunda pista No me... eso es Se viene Sucubus De 2016, cuatro leñitos que lleva este Este fue El pináculo de la destrucción De que Youtube me odie Así que, para que no haya Por cierto, no estoy escuchando música porque no hay música en el título Pero antes de nada, para empezar Para que papi Youtube O mami Youtube no se enfade conmigo Vamos a ir con cuidado, vale Si veo algo Subidito de tono, pero muy, muy, muy Cuando me refiero muy Es muy, o sea, que me digan algo Porque el personaje esté medio desnudo Y vaya andando, no me lo han dicho en otros Si me lo dicen aquí, vamos mal, vale Vamos mal Sin más, vamos a darle Y me lo voy a pasar Ya me lo pasé una vez Me lo pasé una vez al 100% Pero no pude subir el canal Por eso, por los strikes Vamos a pasarlo aquí Vamos a darle Esto es a lo que me refiero Que Le tengo que poner algo A esto no, a esto Esto no pasa nada, vale A esto no, pero lo otro vale Le tengo que poner algo Esto tampoco O sea, esto no tiene que haber problema ninguno Vale No puede haber problema alguno con esto No tiene que haber problema ninguno Vale Y el personaje tampoco Pero bueno Vale Saltamos con esto Sé que hay un botón No voy a coger los libros Tampoco Sé lo que va a pasar Va a pasar que Papi y mi YouTube se han enfado Habéis visto un pequeño corte Seguramente Eso es porque le doy al Star Cuando le doy al Star La pava sale En primera plana Con los pedazos Pechacos que tiene Me hace gracia porque Este Bueno, precisamente este juego No sé Pero La saga Creo que está en Steam O uno de los juegos de Shukubus Está en Steam Es igual Vamos a pasarlo No corre Y Quitando el hecho Vale Quitando el hecho De que Es un juego Vale Sabemos Que tipo de juego es Se ve bien O sea, yo No tengo problema Con el juego ¿Alguno tiene un problema Con el juego? Yo es que no tengo problema Con el juego Es igual Papi y YouTube Dice que Que esto es un problema Vamos a tener cuidado ¿Vale? No me acuerdo Que hacían las monedas En este juego Así que vamos a intentar Cogerlas todas No sé si aquí daban una vida O estilo O que es lo que hacían Vale En el otro juego No me acuerdo Lo descubrí ¿No? Llegué a descubrir En el otro juego De Shukubus Que lo subí Lo subí completo Al canal Aunque lo tuve que Al principio Lo quité Bueno Al principio Lo hice por episodios Lo quité Por Por papi y YouTube Pero luego Pues eso Vale La Z No vamos a hacer la Z Hostia Es que No Vale Es esto Esto es para enamorar Y ya sabéis Hacer cosas ricolinas Pero no lo vamos a hacer Ja ja Haces cosas ricolinas Y te dan vida Pero no lo vamos a hacer Porque No falta hacerlo O sea Para empezar Tengo toda la vida Ah vale Me pregunto Si lo podría hacer Sin cogerme Ninguna vida Vale Aquí es necesario Vale Que sale Me estoy equivocando Vale Iba a decir Boss Porque se acabó La música De repente Vida Vale Esto es para el esquive Vaya Por lo nomás Salen corazones Así que No debería haber Ningún problema También hay otros Juegos Estilo Castlevania De este palo Vale De este palete Así que No sé Papi Y YouTube Tendrá algún problema En algún momento Pero bueno Yo no tengo ningún problema O sea No sé qué problema hay Por jugar a estos juegos No te van a hacer Un degenerado mental Ni nada por el estilo Vale Ese no puedo El libro no lo cojo Ya he dicho El problema es que Ah mira Ya os lo he dicho El libro tiene escenas Que no Porque si no Las tengo que censurar Es así Y no Y luego la gente No se queje Luego mira Hay series donde Por ejemplo Juego de Tronos El sexo Está a la orden del día El sexo En Juego de Tronos Y en muchas series El sexo Está al lado del día Así que Yo no sé Estamos Estamos como muy Como muy tontos Como muy Como muy niños Somos últimamente Así que O sea es que No se distingue nada O sea A mí me dice Sí bueno Pues igual llevo Una camiseta Estas Ah bueno Claro Que yo estoy Con mando Entonces Si estoy Con mando ¿Qué me dice? Igual se refiere A No Así que Para cambiar Hay un botón Pero Ahora mismo No tengo habilidades Así que Que no debería De Joder Nada Bueno No te mareabas Así que Te querías Al agua Me acuerdo Que había un jefe Que Que era un poco Puñetero Y La pantalla secreta Que era la más Plataformera De la De la Marinera Ay no Piensa en los niños Yo Piensa en los niños El día de mañana Podrías tener fama Y Y Y te Y te estarán viendo No pasa nada No estoy haciendo nada No os estoy diciendo Venga niños Drogaros Y esas cosas No Pues Va a salir Es que no sé que Me pone el botón Que es Eh Mierda La monedita Vamos a 64 Vale No El libro No Mira si que lo haces Lo del libro Ya sabéis por donde Tira Ahí Me espera Aquí podría haberme Podría haberme hecho El ricolino Al Al Slime Y me hubiera dado vida O a este Le doy el ricolino Y Me daría vida Pero Para que Para que me Me den el strike Otra vez Pues no lo hagas Y también Podrían hacerlo También Pero no sé Reconozco que Esto tiene trabajo Por detrás Vale No porque Es que Es sexual Por eso no quiere decir Que no sea un trabajo Bien hecho Hostia La batalla era larga No me da Y a veces Adivinamos que se hacía Con la moneda En este Al caer Cae Como muy Rápido Mierda Vale No se puede esquivar eso Perfecto Necesito vida Urgentemente Va a ser que no Ya lo sabéis La pregunta es mía Si yo ahora Si yo ahora Me muero O sea Ahora mismo Me muero Que empiezo Desde el principio No tío El libro No Habéis visto el corte Porque literalmente Es gráfico Vale Vale El jefe Por eso me ponía el libro Fantasmito Fantasmito Hostia Este era complicado Si no Si por eso Vale Vale He visto desde el mapa Vale Perfecto O sea Bueno Que puedo empezar desde el mapa O desde aquí Perfecto Habéis visto como es Tenía poca vida Tenía una mitad Era para ver No era complicado Le puedo golpear dos veces Lo que no sé Si podría estar de bien No es complicado O sea No sé por qué Lo recordaba complicado Este No sé por qué De verdad Lo digo En serio Pensaba que este Era complicado No sé por qué Hacía eso Me acuerdo que Hacía eso En el vídeo ¿Veis? Esto también es otra cosa A que me refiero O sea Esto lo tengo que Lo tengo que Sensurar Coño ¿Y esto? Coin Vale Esto lo tengo que Sensurar Claro Cada Cada una Pues eso es lo que tiene Cada una Tiene Tiene sus tetillas Y tiene su Su dificultad Tendré que mirar Cuál es el siguiente Y tirar por el siguiente Por cierto Esto era la voz No de A la voz clásica Pero no lo vamos a hacer Bueno gente Pues esto ha sido Sukus Primer episodio De 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 Exit Spell Yo siento deciros Que de verdad Tiene que haber Cierta censurita O sea Lo siento De verdad que lo siento Si no por mi Lo pusiera Si Pero Papi Youtube Se enfada Y si se enfada Pues Se enfada O sea A mi me da igual Si Dos tetas Increíble Los libros no Los libros ya son Algo más gráfico Pero bueno Nos veremos En el próximo episodio Gente Espero que os haya gustado El primer episodio De Sukus Hasta la próxima To ya Sub firme